Esta es la TikToker que se cree millonaria ¿De qué marcas tu saco? Chanel, marca Chanel ¿Qué? Esta chica que acabas de ver se llama Chalon Lascurain Y cuenta con un millón de seguidores en su cuenta de TikTok Y se ha hecho bastante conocida por decir que es millonaria Y sobre todo por atacar a la reencarnación de Selena Quintanilla Jerry Mau tu patrona Jerry me traes otro té mija Ahora ponle dos de champán por favor ¡Ah! ¡Me docean! Y sobre todo por decir que tiene el iPhone 25 ¿Qué iPhone tienes? El iPhone 12V, no, 25 ¿Qué carro tienes? Lamborghini, Mercedes Benz, BMW, Ferrari, Frechel ¿Qué? Y sobre todo se dio el gusto de contratar a Jerry Mua como su sirvienta Pues sí, sí tengo buena comunicación con mis empleados, ¿eh? ¡Ay cabrón! Así que ya sabes el contexto de...